A partir de las visitas de inspección que ha realizado la gobernadora del Valle, Clara Lurruldán, con su equipo de infraestructura y de salud para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura vial desde que el gobierno autorizó su reapertura, hoy la gobernación entrega un parte positivo con cero casos de coronavirus. Queremos mencionar que los 18 proyectos de obra que tenemos en los 22 municipios, hoy todos están trabajando cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y una muy buena noticia es que estos protocolos se han implementado de tal forma, tan acertadamente, que tenemos cero casos de COVID-19 en todos los proyectos de obra que tenemos. La gobernación del Valle reconoce la labor de las firmas contratistas y el personal a su cargo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de seguir desarrollando los cronogramas de obra. Esperamos que con todas las medidas de bioseguridad en obra y de autocuidado de cada una de las personas que trabajan en estos proyectos, sigamos avanzando con la obra y sigamos teniendo cero casos en nuestros proyectos de infraestructura, porque la infraestructura es para la gente. Con cero casos de COVID-19 en el desarrollo de las obras de infraestructura, la gobernación del Valle seguirá trabajando en el proceso de reactivación económica responsable con la salud y con la vida de todos los vallecaucanos.